Hola que tal, mi nombre es Luis, en esta ocasión les voy a presentar una partida de ajedrez esperando que les guste, con piezas blancas juega Antonio Acebal y con piezas negras juega Joe Gallagher, la partida se llevó a cabo en Fondas del año 1992, D4, F6, C4, G6, C3, G7, E4, D6, y llegamos a una defensa india de rey, sistema clásico, caballo F3, enroque corto, alfil E2, E5, D por E5, D por E5, D por E5, dama por D8, torre por D8, alfil G5, torre E8, caballo D5, caballo por D5, C por D5, C6, alfil C4, C por D5, alfil por D5, caballo D7, buena jugada, caballo C5, caballo C4, alfil F8, ya sabemos que alfil F8 es para evitar el salto del caballo a la casilla D6, puesto que se vuelve más activo el alfil que estando en G7, enroque corto, Vimos que la partida pasada se jugó enroque largo y no tuvo muy buenos resultados, ahora las blancas deciden jugar enroque corto, y veamos como sigue la linea, alfil E6, alfil por E6, torre por E6, buena jugada, en esta posición, ahora las negras tienen la iniciativa, a primera vista esta posición podría parecer de tablas muertas, pero un examen más detenido revela que la iniciativa está en manos del segundo jugador, para observar pues que las torres negras serán bastante más activas que las adversarias, el alfil blanco está fuera de juego, por el momento, en la casilla G5, y el caballo en C4 no está sólidamente situado y pronto será expulsado con el avance B5, se continúa entonces con F3 para defender al peón en E4, B5 lo dicho, caballo E3, H6 ahora también se expulsa al alfil, alfil H4, caballo D3 atacando al peón en B2, caballo D5 busca el doblete con caballo C7, torre C8 lo impiden y colocan a una torre en una columna totalmente abierta, vease que en esta posición las piezas blancas no pueden pelear dicha columna, que es la columna C, porque el caballo custodia la casilla C1, que es donde podría llegar una torre, se continúa entonces con B3 para evitar que el peón en B caiga, torre C2 metiendo una torre en séptima fila, torre de F a D1 atacando al caballo, caballo B4, buena jugada, para eliminar al caballo defensor, caballo por B4, alfil por B4, alfil F2 para atacar al peón en A7, A6 buena jugada, y ahora vease que la mancuerna que siempre forman los alfiles y los peones es muy fuerte, porque pueden defenderse mutuamente se continúa entonces con A3 para expulsar al alfil alfil D2, buena jugada, es una buena jugada porque con una pieza menor le estamos cortando el paso a una pieza pesada, que es la torre se continúa entonces con alfil C5 buscan exactamente lo mismo, cortarle el paso a una torre con un alfil ya se que en la jugada anterior, que es alfil D2, buena jugada, a veces se habla de la fuerza de las torres dobladas en séptima línea, y ciertamente son fuertes, como hemos visto en la partida anterior, pero, y una torre y un alfil, en este momento la realidad es que las blancas están con sus piezas totalmente paralizadas, y no solo pueden contemplar, y solo pueden contemplar como las negras mejoran tranquilamente su posición vean que después se jugó alfil C5, sigue A5 Rey F1 Torre C6 B4 A4 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 para cerrarle el algún posible cambio a las piezas blancas Torre de A a B1 Rey G7 después de después de G7 sigue torre A1 F5 Rey G1 Rey F6 vean que como tranquilamente las piezas negras van acercando poco a poco hacia el centro al rey torre F1 torre F1 rey E6 torre F2 mala jugada ¿Cuál es la forma más fácil de ganar para las negras? es la pregunta que se hacen en este esquema y después de eso las piezas negras juegan torre D6 por C5 buena jugada pasando a un final ganado E por F5 jaque G por F5 torre por D2 torre por D2 B por C5 B por C5 torre C2 las blancas se rindieron me hace que a pesar de que las piezas blancas se tiene ciertamente la misma cantidad de peones y una torre por cada bando las piezas blancas para empezar la desventaja que tienen es que el rey está hasta atrás mientras que el rey negro está centralizado esa es una fuerte ventaja que ya acercándose a un final tienen las piezas negras por otra parte el peón en C5 va a caer de manera inevitable y como las piezas negras tienen a su rey hacia el centro pueden generar fácilmente un peón pasado o dos y con eso sería suficiente para ganar pues por mi parte es todo espero que les haya gustado por su atención y su tiempo muchas gracias hasta luego